Hotline Miami 2, front number, llenará su... Karen, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy leyendo la noticia. ¿Estás jugando? No. ¿Abre el móvil? No. ¿Abre el móvil? No. Date la vuelta. Date la vuelta también. Mira. Hola chicos, volvemos un día más con el Pixel 4K y como siempre os dejo nuestras recomendaciones. Tenemos un reportaje sobre los videojuegos con los gráficos más bestias de todos los tiempos y el Top 5, como siempre, de Slugger Maxman. No os lo perdáis. Vamos ahora con las noticias de hoy. El universo de las inteligencias artificiales ya puede marcar el día de hoy en su calendario de avances. Y es que Google, o más concretamente DeepMind, ha creado una inteligencia artificial que se enseña cosas a sí misma, aprende de sus errores y busca soluciones nuevas a problemas complejos. Se ha probado con algunos videojuegos retro y lo que al principio parece ser una serie de tonterías, con unas pocas partidas se convierte en una virguería espectacular que no falla. ¿Cuándo llegará esta tecnología a los videojuegos? PlayStation Vita, líder de ventas en Japón esta semana, incluso por encima de la New Nintendo 3DS. Y es que la portátil de Sony estrena esta semana God Eater 2, Rage Burst. Un súper ventas de gusto, muy nipón, que ha contribuido a colocar todas estas consolas. PlayStation 4 también se coloca muy bien, con The Order 1886 como cuarto juego más vendido. Pedazo de ventas para el lanzamiento de Ready Up Dawn. Hotline Miami 2, Run Number, llenará nuestro salón de pólvora el próximo 10 de marzo. Y es que sus creadores han anunciado por sorpresa la fecha de lanzamiento, muy repentina. Y lo cierto es que ya tenemos ganas de volver a enfundarnos en esas máscaras de animales sangrientos y liarnos a tiros en los locales ochenteros más laberínticos. Yo la verdad es que me pienso echar unos vicios. De hecho, no sé si deciros que no me estréis para hacer el pixel ese día. Payday 2 sale en junio en Xbox One y PlayStation 4. Llegará con la llamada Crying Wave Edition, versión remasterizada en 1080p, que incluirá una serie de extras y todos los DLCs del pasado año, entre ellos The Big Bang Game. Resident Evil Revelations 2, sin cooperativo offline en PC. Claire Redfield y Moira Barton solo dejarán jugar online y a distancia a dos amigos con la edición de ordenador. La comunidad pecera pide que se incluya al multijugador local como en consolas. Juegazos en Xbox con Games with Gold de marzo. Rayman Legends, Bioshock Infinite y Tomb Raider. Casi nada más inmejorable para la consola de Microsoft. Fast and Furious llega a Forza Horizon 2 con un DLC gratuito que añade coches y otras características interesantes basadas en las películas de a todo gas. Eduardo pregunta a través de YouTube que si sabemos algo de una versión de PS4 Slim o con más gigas de memoria. Bueno, no hay nada oficial, Sony no se ha pronunciado al respecto, pero sí que hay muchos rumores que apuntan a que podría anunciarse una en el E3 2015, supuestamente con una mejora de hardware, quizás le podría quitar el reproductor Blu-ray o cambiarle la SSD. Pero como digo, siguen siendo rumores. Para terminar ya tenemos una sorpresilla. Sabemos quiénes son los ganadores de la lámina de Evolve y las tres gorras. Atentos porque el ganador del póster es... ¡Toni Mac! ¡Felicidades! Y los ganadores de las tres gorras son... ¡Felicidades chicos! En breve nos pondremos en contacto con vosotros para enviaros todas estas cositas. Nosotros ya nos despedimos. Podéis dejar como siempre vuestros comentarios en redes sociales. Tenéis Facebook, Youtube, Zona Foro 5 y como siempre Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Felicidades!